Hola, este video le explicará cómo aplicar a las clases de inglés. Recuerda que la aplicación estará abierta solamente por un día y por tiempo limitado. Esa fecha y horario lo encontrarás en el mensaje de texto que le enviamos o en la página de internet de Canal Alliance. Así que algunos de los pasos que están en este video no estarán disponibles para usted hasta ese día. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestros mensajes de WhatsApp o de texto donde encontraremos el enlace para ir a la aplicación. Después presiona el enlace que está en tus mensajes. Este enlace te llevará a la página de internet de Canal Alliance. Asegúrate de que la página esté en español presionando ES o para inglés presiona EN. Después nos vamos a ir para abajo hasta encontrar el rectángulo anaranjado que dice Aplica. Presiona la palabra Aplica. Recuerda que la aplicación no se abrirá hasta el día de la aplicación. Esa fecha y horario los encontrarás en el mensaje de texto que le enviamos o en la página de internet de Canal Alliance como les mostré anteriormente. Así que por ahora verás este mensaje. Hasta el día de la aplicación estará disponible para ti la aplicación completa. Ya que presiones el rectángulo anaranjado que dice Aplica en la página de internet te llevará a la aplicación completa. Ahora te explicaré cómo llenar la aplicación. Es importante que lea esta información antes de completar la información. Aquí encuentras las fechas del semestre, horario, fecha límite para completar esa solicitud, entre otra información. Las fechas que vemos aquí pueden variar dependiendo el semestre al que usted está aplicando. Ahora vamos a responder las preguntas. La primera pregunta nos pide que escribamos nuestro nombre completo con apellidos. Si usted tiene dos o más apellidos, por favor escríbalos aquí. La pregunta número dos nos pide que pongamos nuestro número de teléfono. La pregunta número tres nos pide nuestra fecha de nacimiento. Escríbala así, día, mes y año. Si tiene un correo electrónico, por favor escríbalo aquí. La pregunta número cinco nos pregunta si usted puede asistir a las clases de inglés en línea. En este caso, las fechas para este semestre son del 22 de mayo del 2023 al 17 de agosto del 2023. Recuerde que las fechas van a ser diferentes dependiendo el trimestre al que usted esté aplicando. Las clases se reúnen los lunes, martes, miércoles y jueves de 8 p.m. a 10 p.m. La pregunta número seis nos dice que la política de las clases es que no se permite tomar las clases durante sus horas de trabajo ni cuando está manejando. De lo contrario, no puede tomar la clase. Si su respuesta es no puedo, mi trabajo interfiere con la clase, entonces va a seleccionar eso y le va a dar clic en Next. Si usted responde no puedo, le va a llevar a este mensaje que dice conflictos de horario. Desafortunadamente, no podemos aceptar a personas que tengan que trabajar o manejar durante las horas de las clases y por esta razón no puede presentar una solicitud. No le dé clic al rectángulo morado que dice Submit. Le sugerimos que se comunique con estas otras escuelas para información sobre sus clases y horarios. Y aquí le damos una lista de escuelas en el condado de Marín donde se puede comunicar para pedir información acerca de sus clases de inglés. Entonces, no le damos clic al botón que dice Submit y le damos clic en donde dice Back o simplemente cerramos la pestaña. Si respondemos sí, entiendo y tengo la disponibilidad para tomar la clase, entonces le vamos a dar clic en donde dice Next. Esto nos llevará a la segunda parte de la aplicación. La pregunta número 7 nos pregunta ¿Cuál es su idioma nativo? Si usted no ve su idioma en esta lista, le va a dar clic aquí, va a escribir cuál es su otro idioma nativo. ¿Usted sabe escribir y leer en su idioma nativo, o sea, su lengua natal? La pregunta número 9 nos pregunta si usted ha tomado una clase de inglés antes. Responda sí o no. La pregunta número 10 nos pregunta si ha tomado una clase de inglés antes en Canal Alliance. La pregunta número 11 nos pregunta ¿Cuál es su nivel actual de inglés? Puede escoger entre estas tres opciones. La pregunta número 12 nos pregunta si usted cuenta con computadora propia que puede usar para conectarse a la clase de inglés. Si no tiene computadora propia, nosotros le prestaremos una para tomar la clase. Esto está sujeto a disponibilidad. La pregunta número 13 nos pregunta si usted tiene conexión a internet en donde vive. La pregunta número 14 nos pregunta si usted contestó que sí tiene conexión de internet en donde vive. ¿Qué tan buena es esta conexión? La pregunta número 15 nos dice que en caso de que consideremos su solicitud, tiene que tomar un sencillo examen de inglés por teléfono para saber su nivel. Los exámenes se programarán entre el 24 de abril y el 1 de mayo del 2023 por la noche. Recuerde que las fechas que vemos aquí pueden variar dependiendo al trimestre en el que usted está aplicando. ¿A qué hora le podemos llamar? Puede elegir más de una opción. Y por último, la pregunta número 16 nos pregunta si entendemos que llenar esta solicitud no garantiza que tomaré una clase en Canal Alliance. Ahora le damos clic en donde está este botón morado que dice Submit. Y listo. Cuando usted ve este mensaje, significa que su aplicación ya fue enviada. Cuando usted ve este mensaje, también podrá ver la fecha en que nosotros nos estaremos contactando con usted para programar su examen de nivel si es que pudimos aceptarlo en nuestras clases de inglés. Y listo. En caso de que necesites ayuda para llenar la aplicación el día de la aplicación, por favor, mándame un mensaje de texto o WhatsApp a mi Fabiola. Yo no aceptaré llamadas, solamente mensajes de texto o WhatsApp. Mi número es 415-634-0390. Gracias. Gracias.